¡Hey que tal guantes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta de The 7 Daily Sins Grand Cross Y pues bueno, tenemos este nuevo evento, que me comentan que está muy complicado Entonces lo que voy a hacer es pasármelo, a ver si puedo pasármelo Y ver con qué equipos me los paso Que pues lo más seguro es que termino utilizando los personajes de siempre A los que tengo más chetados obviamente Y nos regalan un cristal Vamos a ver cuántos CC nos piden Porque la verdad lo jugué hace rato pero no abrí las misiones Ok, nos piden 150.000 de CC Obviamente yo me voy a llevar a mi equipo Al que llevo cuando quiero hacer las misiones fácil y rápido Entonces les voy a enseñar rápidamente qué tienen mis personajes En plan, comencemos con Elizabeth Diosa Vamos con un equipo full R, vida defensa El tema de estadísticas no están tan, tan, tan maxeadas Mira, de hecho tiene 10, o sea, eso es una vergüenza Pero bueno, ese es mi Elizabeth Diosa Es que ahora sí está un poco más, eh, más trabajado Bueno, solo en el ataque Ok, y luego vendría el Lost Bane Que ese en el ataque también está un poco más trabajado Y en lo demás Mira, parece que todo está en 12 Ok, si todo, todo pertenece al 12% O un poco más arriba Y luego tendremos a... ¡DRAGO! Bueno, y después de ese crasheo inminente Que espero yo que se haya grabado bien La verdad Ahora estoy cayendo en cuenta Que igual dice Crashó el video Ok, y ya para terminar este business Tengo el equipo de King También va full R Que aquí tiene daño crítico Nomás porque me salió al máximo Y se lo dejé Porque en ese entonces no tenía Tema de Junkers Creo que ni siquiera Ahorita tengo Junkers Ah, no, pues mira Ahorita sí tengo Junkers Podría cambiarlo tranquilamente Pero pues me da un poco de pereza ahorita Así que lo voy a probar tal cual así Este es mi equipo Aquí me falta una estrella de Awakened Los demás ya van con las 4 estrellas Tengo 215.000 de CC Y me voy a llevar comida de robo de vida Por llevarme algo Perfecto Hendricksen Ok, son batalla de 4 Igual valdría la pena traerse a Merlin Para hacerse un ulti rush Podría valer la pena Y solamente puedo usar 3 habilidades Ok Vamos contra el Hendrickson azul A mí la verdad El que más me costó en su momento Cuando pasé la campaña Fue el Hendrickson verde Hijo de su madre El Hendrickson verde Cómo le batallé El azul fue un poquito más sencillo A mí, para mí Ok, el King la aguantó más Perfecto Criticazo rico y sabroso Creo que a este no se le podía En plan meter Mermas Por lo que veo Entonces vamos a hacer esto por aquí Esto por allá Así no, dragón Pero de todos modos Creo que no le podía meter las mermas A ver, vamos a ver Creo que sí No Ok Ahí daba Inclusive lo mismo Atacar como quisiera Ya que sacamos la ulti de Escanor Ya la tenemos preparada Ahí está el King Aguantando también Todo como un crack Uh, perfecto Crítico, gracias Lástima que no más Tengo una habilidad de Meliodas Pero Está bien Ok Ya con eso sacamos la ulti del Escanorcho Rushamos un poco de orbes de King Ah, y aparte me robó Las orbes de Meliodas Ya me di cuenta Pequeño Braboncillo Aguanta muy bien los golpes Digo, mis equipaciones No son tan malas No están tan opes Pero no están tan malas Y está aguantando bastante bien Los golpes del Hendrickson Oye Crack ¿Por qué me robas Mi ulti? Amigo Creí que tú y yo Éramos los mejores amigos del mundo Ojo, el Osven está O sea, no me sale Escudito de Liz Pero Losven está Ya oliendo Un poco su muerte Lo bueno es que Revive uno No estoy tan preocupado En este aspecto Otra vez sacamos la ulti Con Escanor Ya me dejarás pegarte Con la ulti de Escanor O te vas a seguir haciendo El rogar, crack Uy, yo quería escudos de Liz Miren, para las pocas veces Que quiero escudo de Liz Jeje Me dan escudos de Liz Uy, qué golpe, eh Se nota que vamos a contraclase Miren Liz Aguantando Fiera la Liz Muy bien Pues con la ulti Por si no se muere Y por si las moscas segundos A ver qué pasa Yo creo que con esto Debe de estar muerto Ahí está El papucho Cinco de seis Es el personaje Que tiene la ulti Más alta Con mejor nivel De los que llevo En mi equipo Y luego vendría Creo que los tres King Elizabeth Y Meliodas A tres de seis Aparte tenemos Evento De subida De experiencia De rango Lo cual viene Bastante bien Para los que quieren Farmear Poquito y farmear más Pues está este evento Activo Estoy viendo Que tienen diferentes Misiones Supera tras pasar Habilidades de rango Dos Cuatro veces Tres veces Tres veces Súperala Poner Su R Tres veces Ok Y esto solamente Se puede jugar Una vez al día Si se fijan Ya es tarde Cuando estoy grabando Este video Así que Continuemos En la siguiente Nos dice En menos de diez Turnos Aquí usar habilidades De rango uno Supera dos veces Sin que muera nadie Y aquí El asombroso Acontecimiento Supera Tres veces Ok Vamos a ver Que tal nos va Aquí si tenemos Que utilizar habilidades De rango uno Ok Vamos a empezar La misión A ver como nos va Tenemos que usar Habilidades de rango uno Y terminar en menos De nueve turnos No podemos cargar Orbes de ultimate Lo cual me jode Un poquito Pero bueno Vamos a comenzar Así Atacando Yo creo que Aguila Podría ser la primera En morir Ahora no vaya a ser Que me salgan Que también tienen Efectos Como en el Escenario inverso Que ya sería Bastante gracioso La verdad Ok Nada de Meliodas Ah Y me roban cartas Ok O sea Pobre King Fue el único Que le dio un golpe Y lo mandó Para dormir Hemorragia Ok Gila es la que nos elimina Habilidades Ojo con Gila Esto por acá Supongo yo Que se los puede aturdir Aunque la misión Es hacer Habilidades de level uno Así que vamos a hacer Esto por acá Y esto por acá Ay La hubiera atacado Pero si se quedó A nada Que suerte Tan buena Y aquí Tenemos que hacer Al menos de nueve turnos Que no se ni cuantos Llevemos Creo que no viene Llevaré tres Con este Nos quedan poquitos turnos Así que Hay que apurarnos Oye Y los críticos Gracias 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 Nena Gracias por los críticos Te quiero mucho No me robes La carta de level dos Gracias Bien 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 Bueno ya están De level dos Estas Ni modo Vamos a usar esto En teoría Estos dos Están muertos Espero yo Bien Y este no creo que Tarde mucho Según yo este es el turno Tres Creo Creo recordar Que rico Puro crítico Perfecto Ya podemos cargar Las ultis Vamos a tratar De llegar con las ultis Ah no Esta es la batalla Yo pensé que íbamos A pelear contra el Meliodas Oh está Mucho mejor Mucho mucho mejor Y ya que podemos Cargar las ultis Ahí está Vamos a darle Mandanga por aquí Y mandanga por allá Vamos a dejar Esta Jericho Bien dormidita Es que este equipo La verdad Está muy fácil Jugar con él Tenemos dos de daño Y dos supports Y los dos supports Que llevamos Uno nos cura Otra nos protege Y aparte Uno petrifica Y el otro aturde Entonces está Súper completo Este equipo Les recomiendo Si lo pueden Utilizar Adelante Es muy bueno Pues usted Ah Espérate Que no la pude dormir Jajajaja Fantástico Dale eso por aquí Eso por allá Y vamos a protegernos Un poquito A ver si Nos ayuda De algo El escudo de Liz Ojalá se muera Por favor Muérete Jericho Antes de que se curen Perfecto Ese crítico ahí Fue la clave Un poco de curazado Creo que si lo logramos pasar En tiempo Y en forma Vean Los escudos De Liz Son una Tremenda belleza De verdad Son una cosa Espectacular Los escudos De Liz Yo voy a usar La ulti Nomás Para utilizarla Jaja Oh Revivió el crack Lástima que No le sirvió De nada Perfecto Creo que así La completamos En tiempo Y en forma En menos de 9 Turnos aliados Ok 10 turnos aliados Perfecto Habilidades de rango 1 Y supera sin que nadie muera La siguiente misión Nos pide que utilicemos Ultis 2 veces Ok Supera tras atacar 5 veces Con un héroe Que tenga tributo de ventaja Estas misiones Me enfadan mucho Supera tras utilizar Una carta de habilidades De postura De contraataque 2 veces Ok Ninguno de los que llevo Lleva Contraataque Supera Afrontando la triste Realidad 3 veces Ok Aquí nos podemos llevar Un meliodas O estarosa Y vamos a ver Que villano Llevamos por aquí Ok Modifico un poco El equipo Tranquilamente Me pude haber traído Si yo quisiera Ultirash Pero bueno Se me olvidó Cambiarme la comida Así que vamos a ver Que tenemos que hacer Por aquí En teoría Tenemos que usar Dos contraataques Dos superataques Y la verdad No sé Si el mandamiento De estarosa Se va a activar Así que Vamos a hacer Esto de momento A ver como Funciona Este business Perfecto Podemos combinar A meliodas Y a elisabeth Full counter Full counter Este equipo También es fácil De conseguir Entonces Igual Está Ah Si está funcionando El mandamiento Eso No me gusta mucho Pero bueno Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a mover Esto por aquí Vamos a mover Esto por acá Y vamos a ver Otro full counter Ya casi sacamos Las dos ultis Que requerimos Para la misión Y sirve que nosotros No atacamos Y no nos bajamos El ataque solos Porque no me traje King Entonces Pues bueno Vamos La verdad es que Tiene el equipo De mi escanora Estardosa Entonces aguanto Un poquito Los golpes Ahí estamos Este sigue Bajando El daño Vamos a bajarle El ulti Vamos a No creo que Lo podamos Este Aturdir De alguna manera Y Vamos a Mover A Lost Vane Ahí sacamos La ulti De Elidiosa Y le reflejamos Un poco El daño Merlin Lleva El equipo De mi King Se me Imaginé Que se le Borraba La merma Perfecto Me hizo Me hizo paciencia No quería paciencia Pero bueno Vamos a usar Otra vez El Frucounter La ulti De Elidiosa Y vamos a A mover esto Ojalá no se muera Con los reflejos De Elidiosa Ya sería el colmo Ya sería el colmo Que se muriera Con la La repelión De Repeler De Elidiosa Llevamos una ulti A su madre Lo mató Que pego Con este vato La Virga Pobre Estaroso Literalmente Le abrieron El oposo Se Mamó No me esperaba Eso Pega muy fuerte Este man Vamos a ver Que tenemos A Los Tuveinos Y a Elidiosa Y nos ayudó A revivir Porque Que Tremendo Guantazo Ya usamos Tres Ultis Todo Bane Todo Bane Muchachos Todo Bane Así que Vamos a hacer Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Posiblemente Ya debería estar muerto Pum 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 Perfecto Let's go Babies Creo que Completé Las misiones De manera Efectiva Ah Me faltó Atacar Con los Bane Bro Pues para eso Lo he llevado Para atacar Cinco veces Al menos El del Fruit Counter Ya lo hice Muy bien Lo siguiente Que tenemos que hacer Pasarla una vez Sin que nadie muera Superar Con una clase Superior De una clase De combate De 150 mil O superior Superar Tras utilizar Habilidades De recuperación Ok También lo volví a cambiar Más que nada El Ablion El villano Es rojo Me traje El equipo Perforación Vamos a ver Si resulta Viable O tal vez No Así que Vamos a ver No podemos cargar Las ultis Muy bien Entonces Tampoco sé Si le podemos Meter Corrosión Vamos a quitarnos La duda Desde ya No se puede Le pegamos Decentemente Y vamos a ver Cuanto daño Nos hace Metí a King Y metí a Lilia Para usar Las habilidades De recuperación A no ser Desde que Me las selle Y ya valió Madre Y metí Al demon Para que Me diera Ataques Pero pues Ya saben Cómo funciona Esto Entonces Sería una Vamos a Combinar Aunque no me sirva De nada Y vamos a atacar Ah Y lo hubiera bajado Con Lilia La ulti Mira Entonces me prendió El foco También King Le pega bien Nomás metí Al demon Por un motivo Y no está Cumpliendo Su deber Ese demon Es todo Un loquillo Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Vamos a bajarle La ulti Me faltaría Solamente Una más De recuperación Y en teoría Completamos Ese desafío Bajamos La ulti Se la bajamos Bien 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 Ok Escudito Recuperación Ataque Bien En esta ronda Salió un poco mejor Vamos a ver Si no me quito La recuperación En este turno Nada Nada Todo bien No puedo bajar Las bolitas De ulti Lo cual Me frisqueo Un poco Pero pues bueno Vamos a protegernos Este turno Para evitar Sufrir Y ojalá Me salgan Más ataques Del demon Porque nomás Por eso Lo metí Para hacer daño Claro ¿Quién pedía Habilidades Del demon? ¿Quién? ¿Quién de ustedes Era? Increíble Ya Niño listo Déjame Me recupero Crack Vamos a ver Quién le pega Más fuerte Si Liz o King Tengo la curiosidad En teoría Esta misión Ya está completada También Liz ¿Cuánto pega? 44 Y King 38 Pega más La Liz Ya con este turno Debería estar Muertísimo Este men El equipo Aguantó bien Defensivamente Nos salieron Las habilidades De recuperación En su tiempo Lo cual Estoy feliz Vamos a hacer Esto por aquí Esto por allá Y Si no se muere Con King Lo rematamos Pero yo diría Que con eso Está muerto Ahí está Muertísimo Ahora sí Perfecto De momento Las misiones Están siendo sencillas Pero ya vieron Mis equipaciones Están un poco avanzadas Sobre todo Para los más nuevos Si eres muy nuevo No creo que Te las puedas pasar Pero bueno Y la última misión Superar Sin que nadie muera Gana 3 veces Con los 7 Delicientes Capital Meliodas En el equipo Sin que sea Héroe de apoyo Ok Supera Tras sucesar Una carta De habilidad De postura De contraataque 3 veces Ok Y De reunión integral Supera la reunión 3 veces Las mejores escenas De este anime Estas peleas Increíble En la sonrisata Como yo No fue broma Fue broma También aquí Nuevamente cambié El equipo Traje el Meliodas Verde El El Fury Counter Bueno Del juego Y traje A Escanor Verde Y A Elidiosa Y a King Buen equipo Ok 206.000 De CC Cumplimos la norma También Ok Lo bueno es que Este Meliodas No mete De ningún tipo De desventaja Lo cual Está perfecto Vamos a No Me voy a esperar Con el Fury Counter Un poquito No haya ser Que Quiero ver Cuanto daño Hacen Aguantan Bien Los villanos Bueno Los enemigos Podemos cargar Las ultis La pasiva De Melascula Está activada Bueno Las dos pasivas Están activadas El escudito Delidiosa Vean como Aguanta El escudito Delidiosa Es increíble Wow O sea Literalmente No puedo utilizar Las habilidades Del Fury Counter Si Me pongo El escudo Delidiosa Porque no me van A servir De nada Vamos a ponernosla Para cumplir La misión Ya que estamos Pega bien Porque tiene El equipo Que tiene Mi Lost Vane Pero vamos Full vida Entonces Ok Le pegó A Eligot Aquí viene El primer Fury Counter Necesitan ser Tres Tenemos Full vida Entonces El daño Que iba a hacer Pues Normal que haga Esa nada De daño Ok Oh Sigue pegando Ojo Cuidado Ojo Cuidado Chavales Vamos a quitarnos Las flamitas Y vamos a meternos Un rico escudo Curarnos Un poquito Para aguantar Las ultis Que se viene El golpe fuerte Así que Let's go Ok Segundo Fury Counter Nos faltaría Uno más Ahí estamos Aguantando Oye Que traen Contra mi Elidiosa Que pasa Que falta Que falta De respeto Porque le pegan A mi Elidiosa Esa Elidiosa Todos Contra Elidiosa Que pasa Que pasa Que pasa Aquí Por que todos Contra Elidiosa Que es esto Por que todos Contra Elidiosa Men Que pasa Que pasa Pobre Elidiosa Si que son Molestosos Debes 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 Sacarme Esa Ulti Primero Miren Le siguen Pegando Elidiosa Pero Que pasa Dejen Mi Elidiosa En paz Pedazos De Parguelas Nos Falta Un Furukontar Más No me acuerdo Si la misión Era sin Que nadie Muera Ya murió Alguien Así que Cuando la Complete Sabré Ahí está El otro Furukontar Que requerimos Vamos a hacer Esto por aquí Y eso Por allá Y así En ahí Nos meten Flamas Pobre Elidiosa Le dieron Mandanga De la buena Igual lo interesante Sería sacar La ulti Con Elidiosa Primero Wow King Violadísimo Men Pero fuerte El golpe Que le metieron Al King Y Melascula Está enterita Oh Shit Eso está Más difícil Para que vean Galan Si pega Bastante Wow Frenan No paran Don't stop This shit Bro Y no me salió Mira Ahorita Cuando requeríamos Un Furukontar No salió Vamos a ver Si la matamos Cerca Y como no se puede Aturdir Estuvo cerquita 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 Claro Claro Si crack Límpiame El inventario Esa misión Está más difícil A mi me está Costando mucho Por favor Combínense Cruelsons Si se combinan Ya le hicimos Por favor Combínate Cruelsons Combínate Pero porque Eres así Bueno Que se arrucheamos La ulti Oh Perfecto Perfecto Voy a bajarle Las estadísticas A este brother Y en el siguiente turno Tiramos la ulti Y en el siguiente turno Rushamos la ulti Con el golpe de oro Entonces Está bastante bien Yo creo que esta Si está pasada Escanor Nos hizo carrito En toda la partida Como debe de ser Como en el anime Voy a matar El que tenga La ulti Más cargada Galant Ok Vete por Galant Sé que igual Se moría con el golpe Pero pues Ya en el siguiente turno La cargamos Y me lascula No creo que me mate A no ser de que haga Algún hack Un life hack No No pega Que bueno que fue por Galant Galant hubiera sido Un poco más peligroso Yo creo que con este Golpe elegante de oro Debería estar muerta ¡Ikimos! ¡Ay! Que falta Por suerte no se activó De que Galant No se podía morir Porque Melascula Seguía viva Ya nomás me faltaba eso Ok, ok Fíjate que no No se me prendió el foco No se me prendió el foco Ahí está En teoría Si utilicé Tres full counter Metimos al Meliodas En el equipo Y a ver Si me pedía Que todos quedaran vivos O tranquilamente Se pudo haber pasado bien A ver Veamos 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 Cuando se quema Melascula Comiéndose el alma Del papucho Escanorcho Ok, esto ha sido más difícil Nadie tenía que morir Nada me quedó uno Y uno de tres Uno de tres Ok Pues bueno Hasta aquí dejaría este video La única misión Que sí está complicada Es la misión número 5 Las otras tres Vieron que están Muy sencillas Pero también tienen que tener en cuenta Que necesitan equipos muy buenos Yo la misión número 5 Y estas las voy a completar Yo fuera de cámara Nomás es para hacer una pequeña Mini guía Y pues espero que les haya gustado Se hayan entretenido Y si son nuevos Los invito a que dejen un Gran like Como a todos en general Y si eres nuevo Ahora sí Te invito a que te suscribes Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te aviste Cuando esté en directo O suba un video nuevo Y sin nada más que comentarles Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!